Dice la Torah en el perec 23, Y habló a Hashem a Moshe diciendo, Hablar con el pueblo de Israel y dile a ellos, Las festividades de Hashem, Que la van a llamar, Que la llamarán ustedes, Como un llamado de santidad, Estas son mis festividades, Hay que entender este paso, Primero, Empieza hablando las festividades de Hashem, Después dice, Ustedes la van a llamar, Y después termina diciendo, El Emo Adai, ¿Cuál es aquí la redundancia? ¿Por qué termina diciendo nuevamente, El Emo Adai? Para entender esto tenemos que saber, 29 días o el mes tiene 30 días, Esto lo decidía el Beddín, Hoy lo tenemos todo automatizado, Pero antiguamente el Beddín decidía, Si se veía la luna, El día 29, Y si no, Tenía el mes 29 días, Y si no, El mes tenía 30 días, Entonces, Entonces, Por eso que la Torah dice explícitamente, También el Benítez, El Emo Adai, El Emo Adai, Mucha gente se confunde, Y piensa que los hakim, Están hechos para pasarla bien, Si, Hay que pasarla bien, Pero como siempre decimos, Conectados con Akadosh Baruj Hu, Que sea un haka Hashem, No que se reúnan, Coman, Y después cada uno haga lo que quiera, Celular, Televisión, Pasear, Coche, No, No, El Emo Adai, Hay que hacerlo, Le mandan a Hashem, Cada vez que llega un haka, Prepararse para el haka, Como cumplirlo el haka, Cumplirlo de una manera, Como quiere la haka, Como quiere Bura Ola, Por eso que repite, El Emo Adai, También otra explicación, Por qué dice, El Emo Adai, Nosotros sabemos que en total, Tenemos siete festividades, ¿Cuáles son las siete? Primero tenemos en Pesas, Vamos a empezar por Pesas, Haga Mazot, Haga Shavuot, Haga Sukkot, Oshanay Kippur, En Pesas tenemos dos días, Tenemos el primer día de Pesas, Y el séptimo día de Pesas, ¿Está bien? Por la Torah de Dusha, Primer día, Séptimo día, Después tenemos Shavuot, Es un día, Ya tenemos tres, Después tenemos Sukkot, Son dos días, El primer día de Sukkot, Y el octavo día de Sukkot, Y el Shemini Haga Sered, Tenemos en total ahora cinco, Después tenemos Rosh Hashanah, Que por la Torah, Ya es un día, Ya tenemos, ¿Cuántos tenemos? Seis, Muy bien, Y después por último, Tenemos Kippur, Tenemos el séptimo, La séptima festividad, Que es Kippur, Después sigue la Torah diciendo, Todos lo entienden en este Pesuk, Que se refiere sobre Shabbat Kodesh, Pero se puede explicar, Que son seis festividades, En las cuales, Son Yom Tov, Pero la séptima, Que es Yom Kippur, Shabbat Shabbatón, Tiene la misma, El mismo nivel que Shabbat, No es como todos los Yom Tovim, Todos los Yom Tovim, Se puede cocinar, Si la persona precisa comer ese día, Puede cocinar, Se puede cargar, Si la persona precisa, De lo que está llevando, En Kippur, Es como Shabbat, Shabbat Shabbatón, Mikra Kodesh, No se puede hacer ningún tipo de trabajo, En Yom Kippur, Shabbat, Yilashem, Yol Moshe Botehem, Es un Shabbat, Para que usted juegue, En todas las moradillas de Am Israel, Entonces lo que volvemos, ¿A qué voy? El leemos a Day, Por lo que dice, Si vos querés entender, No es todo lo que vos, O sea, Hay cosas que son inentendibles, Que yo las decreto, Que seis días, De Yom Tovim, Sean más leves, Yo las decreto, Y el séptimo día, Que es el León Kippur, Que ya ahí no hay, Como una persona, Tener placer, Si no al revés, Tiene que ayunar, Shabbat Shabbatón, Yilashem, Esto es totalmente, Como Shabbat Kodesh, No se hace ningún tipo de trabajo, Estas son las dos explicaciones, Que tenemos, ¿Por qué la Torah es redundante? Primera explicación, Para decirte, Los hakim están hechos para, A veces, Hay un mahló, Que es la llamada de discusión, Si es mitad para Dios, Mitad para ustedes, Todo el mundo concuerda, Que Shabbat, Ahora, Es mitad para Hashem, Y mitad para nosotros, Nos quedamos todas las noches despiertos, Lo demás, Aquí hay mahló, Que es la llamada, Si es todo para Hashem, O no, Pero en Shabbat, Todo el mundo concuerda, Que es, Pero, La verdad es que hay que estar conectado con Bola de Olam, El tiempo todo, Cuando comes, Cuando disfrutas, Cuando estás en el Hag, Cumpliendo la salajot del Hag, Y ni hablar en Yom Kippur, Que Shabbat, Shabbat, Esto es lo que decimos, Cuando decimos, Queremos recordar, Que Bizarat Hashem, Esta semana tenemos, El Ilulá de Rabí Meir Bananes, Es el próximo viernes, El viernes es Ilulá de Rabí Meir Bananes, Empieza el jueves a la noche, Y, Es todo el viernes, Y también es, Que se come mazá en el mismo día, En recordación a que había gente que estaba, Impurificada en la época del Vesta Migdash, O gente que estaba muy lejos del Vesta Migdash, Que venían, Como una segunda oportunidad, A traer como empieza, También el día viernes, Que se come mazá en el día, Que podamos llegar a este día, Con mucha luz, Ya que este día es un día muy especial, Ustedes saben por qué, Cada vez que nosotros sacamos de acá, Decimos, ¿Cuál es el motivo? ¿Alguien sabe aquí? Cada vez que sacaste de acá, Tienes que decir que sea, ¿Por qué, Dieguito? No, 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 Te fuiste muy lejos, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les voy a explicar, Tornosrofus Arrashá, Él era, Siempre lo venía a pinchar a Rabiakiba, Le dijo a Rabiakiba, Si Rolam quiere tanto a los pobres, ¿Por qué no los hace ricos? Ustedes dicen que Rolam, Ama a los pobres, ¿Por qué no los hace ricos? A ver a los ricos, Ya está, Entonces aquí va a parar, Le se juta a la Ashir, ¿Por qué? Porque la Ashir, El rico, Generalmente cuando está rica, No mira a los de abajo, Él siempre mira a los de arriba, Y quiere más, Y quiere más, Y quiere más, Entonces viene a Rolam, ¿Qué hace? Para darle ese puto al rico, Hace pobre, ¿Para qué? Para que Efraín Sotam, Le dé Parnasar, Y así lo salva, Ignacio de Geinam, Lo salva del infierno, Así dice la Gemara, Esto es una Gemara, Vino, Vino, Tornosrofus Arrashá, No se quedó quieto, Y se esperó un poco, Un rey, Que pone a su, ¿Cómo se dice? A uno del pueblo, Lo pone en la cárcel, Y va a otro, Y le da Parnasar, ¿Se va a poner feliz? ¿Se va a poner feliz? El rey lo puso en la cárcel, Quiere que esté en la cárcel, Mira a otro, Le da de comer, Va a decir, ¿Qué haces vos acá? ¿Vos sos más que yo? Salí de acá, Dice, Eso, Según tu vista, Pero nosotros somos hijos De acá, Un rey, Alguien pone el hijo De la prisión, Y va a uno, Y le da de comer, No se va a poner feliz, Es su hijo, Obvio que se va a poner feliz, Así le contestó a la Bianca, Y va, Mira a todos nosotros, Y no se quedó quieto, Le dice, Todo bien, Cuando ustedes hacen Resonucción más cóm, Cuando Amisaral Hacen la voluntad de Hashem, Son hijos, Pero cuando no hacen La voluntad de Hashem, Son abadí, Son esclavos, La Biblia esquiva No le contestó, A Bimeir, En otro lugar, En Masajet Kittushin, Dice a la Bimeir, Nosotros somos hijos De acá, Osojú, Tanto si nos comportamos bien, O si no nos comportamos bien, Entonces, Ahí sale, Una consecuencia, Que la sed acá, Cuando uno lo da, Aunque no se comporta bien, Aunque no está en el camino De Hashem, A Cagos, Osojú dice, Y ahí sí, Lo salva de todo, De todas cosas feas, Pues ahora sí, Cada vez que vamos a usted de acá, Recordamos a la Bimeir, Para que, Para que estemos En el nivel de Banim, Aunque no hacemos las cosas bien, Aunque no nos comportamos bien, Aunque no cumplimos bien, En ese momento quedamos, Somos Banim, Y Antem, Y Hacen, Y lo quején, Tanto queda como te recibe, Y así se salva, 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 Gracias.